Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Tenemos en escena a Rencio Olasio, ese apellido es extrañísimo. Es italiano, el nombre italiano es el apellido español, pero dominicano. Bueno, Renzo Olasio, es vice síndico de La Guayiga, una comunidad al oeste, en la parte oeste del Gran Santo Domingo, allá camino al Cibao. Y él está acompañado de Ana Laureano, que es representante de la Iglesia Católica en la comunidad, y de Francisco Correa, que es regidor de La Coava. Presidente del Consejo de Vocales. Ah, no, La Coava es un distrito municipal. Sí, él es vocal de la Junta Distrital. Exacto. Bien, ellos vienen a plantear un problema relativo a un vertedero que se tiene la intención de instalarse allí. Y vamos a dejar que sea Renzo que nos introduzca en el tema. Yo voy a arreglar primero mi nombre, porque ya tú comenzaste diciendo el nombre mío, ¿no es verdad? Lo que pasa es que mi mamá en el 1970, o sea, en el 1970 me veía la novela Renzo. ¿Qué pasa? Renzo el gitano. Exacto. Ay, ay, ay. Cuando van a poner que el nombre es mío, dicen Renzo Antonio, dice el viejo mío, y el alcalde dice, no, no, mire, ese muchacho va a ser alguien mañana, no va a poner un nombre de una novela. O sea, se va a poner igual que lo que son jefes aquí grandes, Rafael, me puse Rafael Antonio, y dice, mami, este va a llamar Renzo como quiera. Renzo, Renzo. Mi mamá. Y míralo ahí. Mi mamá le decía Renzo. Vicesíndico de la Guaya. Tú no te has ido, ¿verdad que no? Porque fue la popi. No, tenemos principios y valores. A mí me llevó fue el pueblo y el PRD a la oposición que estábamos. No puede decir que ella no tiene valor, porque ella tiene ya el valor del transfugismo, que es un valor en la actividad política. Ya, ya, ya. No caliente a... Ella es amiga mía, pero es verdad. Podemos hablar un chiste de política, pero después que yo hable del tema de... ¿Qué es lo que está pasando en la Guaya? Él quiere dirigir su asunto. Sí, sí, no, es que él sabe. No. Renzo, ¿qué es lo que pasa allá con Albert Tere? A nosotros no le dijo el pueblo. Hay un problema que a nosotros desde el año pasado, de noviembre, nos vienen barajando, porque son unos tigres, en la... ¿Quién lo está barajando? Aguacate, oye bien, para que tú veas. Es lo Aguacate, que es donde son ellos, de la Cuava, ¿no? El distrito municipal. La Cuava es el distrito municipal, ¿verdad? Es de Pedro Brán, exacto. Son dos que tienen municipios, Guayiga y Cuava. Pero, ¿qué pasa? Para que el pueblo entienda. Comienza poniendo, la presentaron el 16 de octubre, en el medio ambiente, de una empresa de reciclaje y desecho sólido, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Se levantó la comunidad. Y se le han hecho huelga pacífica. Que voy a hablar de la huelga de hoy, que amaneció la Guayiga encendida y también la Cuava. Que el equipo de organización que estamos llevando esta lucha pacífica no tiene nada que ver con lo que se quemó la goma. Ese fue el pueblo, que no aguanta más, porque ninguna autoridad se han pronunciado en el caso. No es que nosotros tengamos miedo. Me dicen mucho, oiga, pero tú tienes miedo. No, es que usted tiene que agotar todo lo que es, los principios, los valores y lo que son la ley. Tú no tienes que ver con la protesta de hoy. No, no, la de hoy no. Y si tú lo digo. Claro que sí. Si tú lo digo, pero no puedo adjudicarme a la lucha mía. Y tampoco la lucha mía es ir a medio ambiente, llevando cargas. Céntrate en el problema. ¿Por qué que ustedes rechazan eso allí? Entonces, como te iba diciendo, ¿qué pasa? Se han puesto los moradores del título. Todavía tú no has dicho cuál es el problema. ¿Qué pasa? Ahí es que voy. ¿Qué pasa? Ahora nos quieren meter con la ley 225-20. Sobre reciclaje. Sí, exacto. Que ahora mismo en el pueblo de La Guaya, lo que se llama Frente a Yacob. Que está dos minutos montado de la pista a la autopista Duarte, kilómetro 22, atrás del Mercasanto Domingo. Entonces, yo soy el vice-síndico de La Guaya, porque lo digo así porque la gente no sabe lo que es subdirector. Yo soy el subdirector, que es la palabra correcta. Pero para que la gente sepa, es vice-síndico. Y yo me opongo rotundamente. ¿Por qué? Tú me dices, pero ven acá, Renzo, no sea tan arbitrario. ¿Qué es lo que está pasando? A nosotros nos estamos poniendo lo que es, entre comillas, una fábrica de reciclaje. ¿Qué es lo que va a llevar a esa fábrica? Desecho sólido. Entonces, nos van a meter un vertedero en la localidad de nosotros. Yo no me opongo al avance y al desarrollo de La Guaya, nunca. Pero yo sí me opongo a que nos vengan con un negocio, tantos negocios que hay en La Guaya. Nos van a derrotar. Es para que industrial... Entonces, tú te opones... Rotundamente. Y la comunidad también. Claro, no, la comunidad. Nosotros, en lo que es el 22, saben que las flores, el 20, el 20... Por ahí vive mucha gente, Renzo. Nosotros ahora mismo debemos estar alrededor de 62 mil habitantes. No me diga eso. Me dicen que es una zona de mucho verdor. Claro. Árboles. El Contanza y Jarabacoa, cerca de la capital. Es fresco y es verde. Pero chulísimo. Renzo. Por ahí los amigos del Fafa tienen mucha fin. Renzo, perdón. Es un vertedero, es un relleno sanitario o es una planta de disposición de residuos sólidos. Mira, yo no me opongo a que sea... No, no, ¿cuál de las tres es lo que... No, no, ellos, incluso la del 22, los que van en La Guaya no lo han presentado el proyecto, lo están presentando los alcaldes. ¿Quién debería presentarlo? La empresa. Entonces, lo están presentando los alcaldes, que son los que dan los permisos. Ustedes se lo iban a poner una vez ya en Santo Domingo y ustedes se opusieron. Porque lo querían poner cerca de los humedales de los Zamas. Y la gente se opuso. Nosotros también tenemos ruido cerca. Pero que al final le cuentas, ¿es un relleno sanitario o es una planta de disposición? Hermano, va a su muertedero final. ¿Cuántos camiones nos van a meter a nosotros? 300 y 200 camiones. Todo el mundo tiene que mudarse de La Guaya cuando se lo aprueben. ¿Y no hay más tierra por ahí? Claro. Regidores. ¿Cuál es su nombre? Francisco Correa Peñaló. Usted es muy joven, regidor. Usted representa de... Yo iba a preguntarle la edad. Joven, joven, de verdad. No, yo... Y este es mi segundo periodo. ¡Anda! Ya respondió la edad. Respondió la edad. Es desgraciado. Respondió la edad. ¿Cómo le dicen el menú? Yo quería que le era menú. Menú, ¿de qué partido usted? Del PLD. Del PLD. Y es su segundo periodo. Ajá. Usted también representa a la comunidad. ¿Cuál es la posición? De La Guaya. ¿Pero cuál es la edad? Que no la dijo nunca. No. ¿Cuánto años tiene, perdón? Pero es 27. 27 ahora. Un hombre muy joven. Pero se ve joven. Se le agacha. Se ve joven, se ve joven. Mira lo que pasa. Nosotros estamos aquí, esta pequeña comisión que está aquí. Estamos defendiendo la naturaleza, el verdor que tiene nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad es la única reserva natural que tiene Gran Santo Domingo. En Pedro Gran. La única reserva. Nosotros eso es lo que estamos defendiendo. Allá es que está el cementerio Puerta del Cielo. Sí. La planta que ellos dicen que quieren instalar porque todavía no nos han llevado el proyecto. Eso es que se dice. Que se va a instalar y ellos están haciendo reuniones y haciendo actividades, vistas públicas, pero ni siquiera nos han entregado el proyecto en sí. No le han mostrado el proyecto. O sea, nosotros estamos abundando de lo que ellos nos han expresado. Verbalmente. Ya. A buen dominicano nos quieren marear. Pero ustedes tienen la última palabra. Si los ayuntamientos dan una objeción, no hay manera que eso se pueda legalmente. Lo que pasa es que el síndico está a favor de eso. ¿Cuál es el síndico suyo? Carlos Montaño. ¿Y de qué partido es? Del PRM. ¡Carlo, abusadorazo! No, pero espérate. Carlos, espérate. Porque espérate. Coño, Fafa, dílese. ¿Le iba a decir otra palabra? No, 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 es que todavía no, porque eso hay que ver el... Ellos mismos están diciendo... Ellos reconocen que no tienen el proyecto. Ellos están reconociendo que no conocen el proyecto. Pero permítanme explicarle. Déjalo que hable. Mire, mire cuál es la situación. La situación es que nosotros tenemos una calle muy pequeña. Imagínense ustedes que entren para allá 300 camiones de basura diario. Pero seguro va a ser una vía alterna. No, no hay forma. No hay, porque ellos quieren usar la avenida, las incumbalaciones. Ellos lo que ofrecen es, ellos en la vista pública que se hizo allá en el sector de los aguacates, del Distrito Municipal de la Cuava, ellos dicen que van a proporcionarle alrededor de 300 empleos. Imagínate usted, donde se bregue con basura, ¿qué empleo le pueden proporcionar a la comunidad? No, no, lo que pasa es que no es así. No es así, los rellenos son otras cosas. Ahí difiero de ti. Pero una vista pública sin el proyecto. Son como si fuera una industria. Pero una vista pública sin el proyecto. Por eso he llegado a la pregunta insistentemente. ¿Es un relleno o una planta de disposición? Yo no sé. Porque, por ejemplo, si te llevan... 50 camiones cargados de eso, de ese PET que está ahí, es para picarlo, comprimirlo, ponerlo en fardo y mandarlo para un muelle y exportarlo allí. ¿Qué es? Lo que pasa, amigo, es que ellos no están vendiendo a nosotros. Es una empresa de reciclaje, ¿no es verdad? Pero ahí también va a haber un centro de acopio. ¿Qué es lo que va a haber en ese centro de acopio? Entonces yo le he dicho a ellos, yo no me opongo, no. Porque yo no puedo ser en el control de mi desarrollo, de mi comunidad. Ahora, presente no el proyecto, que es lo que hay. ¿Por qué los alcaldes están tan empeñados en pasar eso? Esa es la clave. Sobre todo el de los alcarrizos. Deberían invitarlo. Miren, es que es bueno. Deberían invitarlo. Para que no crean que yo digo que soy... Ahora dicen que es politiquería. Cuando no le conviene una cosa es politiquería. Cuando le conviene algo es comunitaría. Pero hay una cosa es comunitaría. Esa es la dama que ella representa la comunidad. ¿Usted qué sector representa, señora? Muchas gracias. Ana Laureano. Ana Laureano, de las comunidades de los aguacates. De los aguacates. Yo soy coordinadora de la Iglesia Católica. Y ando aquí con mi hermano Renzo y el regidor, defendiendo nuestros derechos. Por ejemplo, cuando hicieron la vista pública, ellos dijeron claramente que se iba a hacer una clasificación de lo que es la basura. Pero que lo que es, como uno dice, lo que no sirve, lo iban a enterrar. Y ahí fue que la comunidad despertó y dijo, pero nosotros, que no... Por ejemplo, nosotros no tenemos agua postable. Los pozos son filtrados. ¿Allá no hay agua potable? No, allá no hay. Mira eso. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué ellos no trabajan eso? Entonces, yo digo, si ellos tienen tanta... Tanto deseo de ayudar. Felly, tu abusador, llévale agua a la guaya. Si ellos quieren ayudarla... Pablito está haciendo un buen trabajo. Y eso relleno, eso relleno. Vamos a ir, vamos a ir. Sígueme diciendo. Vamos a ir. Gracias. Si ellos tienen tanto interés de ayudarnos, entonces que nos pongan el agua postable. Eso da vergüenza que a 10 minutos, 20 minutos de la capital, ustedes estén sacando agua de pozos tubulares. Exactamente. Es una vergüenza. De los ríos, los arroyos. Ahí está Cabuya. Ahí está Matúa. Ahí está el río de Higüero, que es una creación que nosotros tenemos sano. Entonces, ellos quieren venir a hacernos esa... Me dice un ingeniero amigo, hay que conocer el proyecto. Llévese de domingo. Cuando se conozca el proyecto de forma íntegra, entonces, ¿qué opinemos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estoy de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo, pero dile al ingeniero. ¿El hombre serio el que me escribió? Sí, pero dile al ingeniero que entonces los síndicos no se pongan a hacer vista pública antes de presente el proyecto. ¿Cómo va a hacer vista pública? Cuidado, señor. Domingo, cuidado. ¿Tú entiendes, Fafa? No, no, no. Mira, yo sé. Queda cerca del cementerio. Claro que sí. Cementerio Puerta del Cielo. Uno de los mejores cementerios de... Sí, pero no es basurero, señores. No es un basurero a cielo abierto. Estamos hablando... En la versión moderna, es un destino de la basura. ¿No es así? Domingo, ¿qué sabe de eso aquí? Dime. Mira, miren, señores. Le aconsejo que vean el proyecto. Díganle a los síndicos, porque yo sé que es lo que pasa ahí ya. Ahora, desde que usted ve a un síndico comprometiéndose con algo que los regidores no conocen, ya ustedes saben lo que ocurre. Gracias. Y además, una vaca putería. Ahora mismo está el defensor del pueblo, mejor que lo llamara. Ahora mismo está el defensor del pueblo callado. Pero yo le digo a ustedes, miren, conozcan el proyecto y vengan aquí. Exijan que le presenten el proyecto. Y vengan aquí con el proyecto. Y le voy a dar otro consejo. Busquen a la Academia de Ciencia o al equipo ambiental de Aguas. Ya le hicimos la carta. Le hicimos la carta a Medio Ambiente, le hicimos la carta. Le hicimos la carta también a ingenieros y arquitectos. Sí, pero mira, Medio Ambiente y la Academia de Ciencia, salvo que no haya un problema de aguas subterráneas, lo aprueban. Ahora, él señalaba un elemento importante. Las vías. Sí, por ejemplo, las vías de acceso. Porque eso tiene también un impacto. Pero muy grande. En la vida de la gente. Si las vías de acceso no son apropiadas para eso. Bueno, usted tiene que ver el proyecto completo y venir a atacarlo aquí completo. Exacto. Si ustedes no saben lo que le van a presentar. No, lógicamente. Cuando ellos vengan a responderle, lo van a debilitar en la opinión pública. Doñana, finalmente. Pero otra cosa. Doñana quiere decir algo, finalmente. Sí, por ejemplo, en el caso del síndico de allá de Pedro Urán, él andaba visitando personas, o sea, clave, juntas de vecinos. Sí. El liderazgo social. Incluso ofreciéndole al presidente de la Junta de Vecinos de un sector de los macos, él le ofreció que le iba a hacer un pozo filtrante. Entonces, eso es feo. Porque si anda comprando apoyo, ya es porque tiene problemas para conseguir el apoyo. Ahí es que estamos nosotros, porque decimos que no hay sinceridad. Usted tampoco conoce el proyecto. No lo conozco. Entonces, el desafío es que ustedes pidan. Y vengan con él. Pero aparte de eso, Fafa. Porque estamos hablando de algo que no sabemos. Aparte de eso, Fafa. Ajá, para terminar ya. Por ejemplo, hoy amanecimos con una huelga ya terrible. Entonces, inmediatamente acusan a Renzo. Renzo no sabe. Ya dijimos que Renzo no sabe de eso. Ok. Pero ¿qué piden? A mí me consultaron temprano. Yo le dije que... Que le mandaba cinco gomas. No, yo le dije que... Pero con perdón. Yo estaba ahí. Con perdón, con perdón. ¿Qué reclamaban hoy los protestantes? Bueno, solamente decían no vertedero. Sí, pero está bien, miren. Porque no las autoridades no hay conocimiento. Miren, miren, déjenme decirles una cosa. Si ustedes comienzan a oponerse al vertedero sin señalar los problemas que tienen para dañar la comunidad, lo único que van a hacer es encarecer la compra por parte de los que van a instalar eso. Le van a ayudar a los que se ponen a ustedes. Conocan el proyecto. Conocan el proyecto y traigan los puntos. Ok. Porque si no, este ruido lo que hace es que los que van a cobrar comisión por la instalación de eso, la van a cobrar más alta. Bueno. Y lo van a reventar ustedes. Gracias. Déjame terminar de decirte algo. Yo te voy a decir una cosa. Quien te hable es Renzo Lazio y hablo de frente. Ese vertedero no vaya ahí porque eso no lo quieren vender con cucharita. Que lo busquen otro sitio. Hay demasiado espacio. Hay mucha tierra en esa zona. Que busquen otro. Esa localidad ahí, mira, ahí está un verdor de la naturaleza. El general Zorrillo Osuna me escribió el día pasado. Bueno, yo creo que él tiene una... Entonces, Amaury, si el Partido Cívico Renovador que está peinando palmo a palmo el territorio nacional... No, ya no. Se le fue los peines. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.